Vamos a hablar de un nuevo siniestro vial. En este caso ocurrió dentro de la ciudad de Roldán. Fue comisionado allí el personal a través de un llamado recibido en el 911 porque se produjo un accidente aproximadamente a las 6 y media de la mañana entre una camioneta, una Chevrolet S10, y una bicicleta. La camioneta era conducida por un hombre de 62 años. Cuando llega el móvil policial ya estaba la doctora Parré con el ZAMCO y procedió a trasladar al ocupante de la bicicleta, quien circulaba, mejor dicho, a bordo de la bicicleta, que era una de estas bicicletas comunes, tipo paseo, color blanca, un hombre de 55 años. Lesiones leves, afortunadamente, sufrió. Los vehículos involucrados fueron trasladados a la sede policial. Se realizaron, bueno, todos los trámites de rigor en este caso. Afortunadamente, entonces, no hay que lamentar ningún tipo de lesión mayor. Esto ocurrió en calle Urquiza y Larrea. Un accidente de tránsito. Una camioneta, como vemos allí, ploteada en su puerta con el logo de Agua Santa Fecinas, y una bicicleta. Bien tempranito en la mañana de hoy, muy oscura todavía la jornada. Seis y media de la mañana, todavía es de noche. Bueno, deberán establecer las causas. Quizás la falta de visibilidad en el lugar, la falta de luz, pudo también haber sido algo de lo que participó en este accidente. Imprudencia, quizás. Bueno, eso lo van a determinar después las diferentes pericias. Estuvo actuando en el lugar personal policial de la Comisaría Sexta de la Ciudad de Roldán y también el personal de salud del Hospital Rural número 61.